El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental ha enviado dos brigadas para ayudar a los damnificados del puente. El municipio tramita la declaratoria de desastre natural a causa de las lluvias. El COE de la Gobernación envió esta tarde brigadas con lanchas hasta el municipio del puente para ayudar a las personas que se vieron afectadas con las últimas lluvias que cayeron en el departamento. Ahora el municipio del puente es uno de los que ya se acercó al gobierno departamental. Nos ha hecho una solicitud también para que lo vamos apoyando con dos brigadas, con dos vehículos con lancha para poder hacer algunas evacuaciones, llegar a algunas zonas que se cuentan vengadas con el agua. Se tiene previsto que hasta este próximo miércoles este municipio complete su documentación para que se declare esa zona desastre natural y así puedan recibir abiertamente la ayuda de la Gobernación. Como en todos los municipios los principales daños son caminos, daños de infraestructura en el tema de puentes, hay daños, falta de alimentos en las zonas, hay daños a los sectores productivos. Aunque aún no se ha cuantificado cuántas familias son las damnificadas en el municipio del puente, se conoce que a nivel departamental son 11 municipios con más de 15.000 familias las afectadas. Esperaremos los datos exactos de cada municipio y a medida que vayan pidiendo el apoyo del gobierno departamental, se lo vamos a brindar de la mejor manera.